Muy buenas noches. Hoy México ha vivido una jornada histórica. A lo largo y ancho de nuestro país, millones de ciudadanas y ciudadanos han ejercido su derecho al voto, manifestando su compromiso con la democracia y con el futuro de nuestra nación. Cada voto es una voz, una expresión y sobre todo una manifestación del poder ciudadano. A las 19 horas, tiempo del centro de México, la votación ha concluido en toda la nación, considerando los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, debido a sus usos horarios. En este momento, la ciudadanía que participó como funcionarias y funcionarios de casilla están llevando a cabo el escrutinio y cómputo de los votos emitidos, acompañados por los representantes de los partidos políticos quienes han supervisado la jornada en las mesas de votación. Con transparencia, precisión y sobre todo paciencia. Nuestro sistema electoral está diseñado para asegurar que cada voto cuente y que cada resultado sea verificado de manera justa y transparente. Les aseguro que el Instituto Nacional Electoral trabaja incansablemente para garantizar la integridad de cada etapa del proceso electoral. A las 8 de la noche, tiempo del centro del país, comenzará la publicación del programa de resultados electorales preliminares, todos lo conocemos como el PREP, con las actas de escrutinio y cómputo que se están recibiendo de cada una de las casillas. La publicación en el PREP estará acompañada de la imagen digital del acta correspondiente a cada casilla, firmada por las y los funcionarios de la misma y por los representantes de los partidos políticos. Es importante considerar que la información de este sistema está sujeta al avance real con el que se realiza el conteo de los votos y el llenado de las actas en cada una de las casillas. Invito a todas y todos a seguir este proceso a través de la página electrónica del INE y de los difusores oficiales.